Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy con la visita en Opinión Meridiana de la Ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa. Bienvenida a Venevisión. Gracias, buenas tardes. Vamos a tocar un tema de gran interés para esa sociedad que nos sigue a esta hora, la gran misión Hijos de Venezuela. Primero intentemos redondear, verificar en qué consiste el concepto. Sí, la gran misión Hijos de Venezuela es un esfuerzo que se está haciendo por parte del comandante presidente. Y bueno, justamente ese es el espíritu de las grandes misiones. Es una política dirigida por el presidente de la república con todo un equipo del Estado multidisciplinario. Este equipo, en este caso, los ministerios que forman parte de la vicepresidencia social tienen la mayor responsabilidad en el abordaje de una población que para nosotros es prioritaria y que hemos hecho muchísimos esfuerzos durante todo el trabajo de la revolución bolivariana, pero que ahora el objetivo es acelerar y profundizar un combate que hemos venido dando, que es la lucha contra la pobreza extrema. Romper ese piso duro al que llegamos desde el triunfo del gobierno bolivariano se ha disminuido de un 25% al 7% la pobreza extrema o la pobreza crítica. Y ahora lo que vamos a hacer es a complementar una serie de programas que hemos venido ya poniendo en funcionamiento, como por ejemplo la misión Madres del Barrio, todo el sistema de salud y de atención preventiva a través del Barrio Dentro Salud. Ahora todas estas misiones, la misión José Gregorio Hernández, la misión Madres del Barrio, la misión Niños y Niñas del Barrio y la misión Barrio Dentro Salud se fusionan como una gran plataforma para darle paso a esta gran misión Hijos de Venezuela que consiste en aportar una asignación económica a aquellos grupos familiares que se encuentran en situación de pobreza extrema y que perciben un ingreso menor al salario mínimo. Eso es muy importante acotarlo para que todas las personas del país conozcan quién es el sujeto, la población sujeto de atención. En ese perfil que tenemos de familias en pobreza extrema que reciben un ingreso menor al salario mínimo están tres grandes grupos que son para nosotros priorizados en esta misión. Las adolescentes embarazadas en situación de pobreza extrema, las adultas embarazadas, los núcleos familiares que tienen en su seno hijos o hijas con alguna discapacidad crónica que amerita dedicación exclusiva en el cuidado allí no van a haber límites de edades con los hijos o las hijas con discapacidad y familias que están en situación de pobreza extrema que tienen hijos menores de 18 años. Se va a dar la asignación económica de la misión hasta tres hijos, esto quiere decir que puede haber un grupo familiar que tenga cinco o seis hijos, pero la asignación, que es un aporte de 430 bolívares fuertes, se va a dar hasta tres hijos máximo. Y en el caso de las familias que en su seno tienen hijos con discapacidad, será el aporte de 600 bolívares. Y si alguien dice, yo llego a ese sueldo mínimo, pero tengo seis hijos, ¿ese no clasifica? Bueno, ahí es parte importante, nuestro presidente cuando hacía el lunes el lanzamiento de la gran misión por la sensibilidad del tema y porque además es un compromiso. La misión, hay que explicarlo muy bien, no consiste solamente en el aporte económico. Y una serie de compromisos que deben asumir los beneficiarios cuando se incorporan a la misión que está funcionando ahora como una suerte de puente hacia la vida tiene que ver con capacitación técnico-productiva para la actividad de producción, bien sea individual o del grupo familiar o en colectivo. Ahí se adquieren una serie de compromisos como la responsabilidad de garantizar la escolarización de los hijos y la incorporación al sistema de salud. Eso se va verificando en el tiempo. Entonces, claro, este es un trabajo integral por esa pregunta que hacían que puede que la persona reciba el ingreso mínimo, pero tiene seis hijos. Mayores necesidades. Entonces, ahí está la otra parte importante de la misión, que es el proceso de verificación casa por casa y de validación. Hay un equipo multidisciplinario con los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, los empadronadores del INE y toda la estructura de organización social de los consejos comunales, los comités de madres del barrio que ya han venido saliendo esas mujeres de la pobreza y ahora se convierten en un equipo importante para esa batalla que hemos venido dando. Se hace o queremos, estamos convocando a la colectividad a que haga ese proceso de validación para tener flexibilidad. Igual yo decía inicialmente que hay, por ejemplo, misiones que pudieran complementar la atención de esta gran misión hijos de Venezuela para poder ir atacando de manera sistemática todos los, digamos, resultados o las consecuencias de la pobreza, que es una gran problemática que es multifactorial. Vamos a esta pausa y al regreso explicar en qué fase se va desarrollando en este momento la gran misión hijos de Venezuela, porque hay un periodo de registro. Ese periodo tiene tope en las fechas que están por venir. Esto y más al regreso en un tema de mucha importancia e interés para la Venezuela que nos sigue a través de Opinión Meridiana en Noticiero Benevisión. ¡Gracias!